A seis días de cumplirse dos meses del secuestro de Mauricio Borges, sus familiares continúan alzando su voz para exigir su liberación. Su padre, Ireneo Borges, señala que su preocupación e incertidumbre crecen con el paso de los días y que su único anhelo es poder compartir la Navidad en compañía de su hijo. El sufrimiento ha sido muy grande de nosotros, sobre todo para mí como papá. Yo no como ni duermo, es una intranquilidad muy grande, esperando la vuelta de su hijo, estamos esperando todos los días para que pase con nosotros la Navidad. Las esperanzas son esas. Asimismo, la compañera sentimental de Mauricio señala que él es un hombre humilde, amante de la agricultura y muy reconocido en este sector, y sin tener claridad de lo que sucede, solo desea que él sea dejado en libertad. Él es un hombre campesino, dedicado a sus labores del campo, es un conocido por la región, es un buen hombre, un buen hijo, un buen esposo. Sus hijos lo extrañan cada día, preguntan por él, por favor. De corazón le pedimos a las personas que lo tienen en su poder que lo liberen lo más pronto posible. Que se le respete la vida y que sea regresado sano y salvo al seno de su hogar, también es el mensaje de la familia Borges Vega a los captores de su hijo menor, el cual esperan tener consigo prontamente y así poner fin a este flagelo.